Bueno, y en el caso de lo que es la atención de los psicólogos, ¿también es utilizando las obras sociales? Sí, en mi caso particular, yo trabajo por obras sociales, tengo convenio directo con varias de ellas, con Sutiaga, IAPOS, AMUR, FEDERA, SALUD, ahora último hice convenio directo con jerárquicos, trabajo particular y en el caso de las obras sociales que no tengo convenio y tienen reintegro, sí, se les factura y las personas pueden presentar la facturación a la obra social y ahí tienen un reconocimiento. La intención es ir incorporando a otros profesionales a este espacio. Sí, sí, como te decía antes, está abierto a profesionales nuevos, recién recibidos, pero también a toda persona que quiera venir, conocer el espacio, de cualquier profesión relacionada con la salud, está abierto para todos, ¿sí? Sí, en cuanto a lo que es el lugar, el espacio en sí, ¿cuentan con cuántos consultorios? ¿Cómo tienen organizado este aspecto en particular? Bueno, el espacio cuenta con cuatro consultorios, uno de ellos es donde hoy se encuentra la podóloga, pero que puede ser compartido con otros profesionales. En marzo está la posibilidad de que se sume una nutricionista que compartiría el consultorio con ella. El consultorio número dos es donde se encuentra Tania, así que en el caso de que alguien relacionado con kinesiología se sumaría con ella. En el consultorio número tres trabajamos psicología, Valentina y yo, y en el consultorio número cuatro es el que está abierto para cualquier otro profesional que se quiera sumar. Sí, exacto. Recuérdenos la dirección, el lugar donde está el espacio. Sí, el espacio se encuentra en Presidente Perón, 263. El teléfono, por si se quieren contactar, es mi teléfono personal, 0341-153-477-355, y la página de Facebook es Los Alerses Consultorios. Y ahí en esa página están todos los profesionales con cada teléfono, porque cada profesional maneja su propia agenda.